hola dos vídeos el mismo día ya sé es un poco extraño pero es mi primer vídeo mi primer día así que bueno aún no he comido ni tomado nada porque me acabo de mudar a esta casa no tengo hambre ni sed y la noticia recuperé mi moto qué pasó con mi moto pues no lo puedo decir pero bueno lo voy a decir de una forma choque mi moto y pues lo tuvieron que reparar y bueno aquí está pero para qué necesito una moto y un auto pues la verdad es que voy a ir a vender la moto o mejor voy a ir a vender el auto bueno el auto necesita más mantenimiento por cierto bienvenidos a otro vídeo de lucas terrible ok llegamos voy a hablar un momento con el dueño del lugar bien gané unos dólares o sea unos 500 dólares lo que para mí es suficiente es mucho así que bueno volvamos a casa o mejor pasemos por la tienda ok no me interesa esto por el momento nos compramos una nueva una nueva tele no 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 estas cosas jabón una bañera lo necesito y videojuegos un sofá lo mismo de siempre voy a pensarlo me decidí a comprar la bañera los juegos solo un juego y un control y el sofá que son cosas que necesito dejamos la tienda y tenemos que caminar a esta casa pero tranquilos ustedes no van a tener que ver como camino hasta mi casa porque voy a pausar la grabación volviendo a mi casa volviendo a mi casa y me estuve decidiendo donde poner todo porque está todo lleno bueno no eso con los videojuegos pero lo otro sobre la bañera y eso un problema más resuelto tengo mi bañera donde poder bañarme y no estar sucio todo el tiempo tengo las cuatro botellas de agua la verdad ahora me dio hambre así que me voy a comer una burguesa tengo suerte tengo suerte de que no hay moscas ahí está el la videocasetera que dije bueno algo así es un videojuego así que se entiende quería comprar el sofá y muchas cosas más pero el dinero no lo tengo tengo dinero suficiente pero tengo que pensar a largo plazo ni siquiera publique el primer video así que no sé por qué estoy viendo que no tengo correos pero bueno en el tercer video voy a ver si tengo otros correos para ver si alguien me hizo caso termino de conectar estas cosas con la cosa para jugar videojuegos bueno para jugar juegos lo decimos así una camioneta pues ok me ha llegado el primer paquete alguien me envió una mesa y un horno muchas gracias a la persona que me envió eso y voy a reacomodar todas las botellas de agua y las hamburguesas porque en el piso bueno va a ser peor que estén en el piso cuando tengo una mesa tenía sed y también me tomé una botella de agua bueno que tal para el próximo video jugar algún juego de bueno el único juego que tengo pero jugar un juego bueno aquí lo dejo gracias por ver el video si te gustó el video dale like y si te gustaría verme más a menudo pues suscríbete bueno la meta de suscriptores para empezar a ganar dinero sería mil mil suscriptores por lo que por el momento tengo que trabajar en un trabajo que les voy a mostrar en el siguiente video gracias por ver y adiós gracias 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 Gracias.